en la corteara y y y Ahí está, 1978. Para que no me olvides y me recuerdes cuando estén mejor. Han sido mis caricias, nuestros abrazos, nuestros besos. Para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños. Para que no me olvides ni siquiera un momento y sigamos unidos los dos. Gracias a los recuerdos para que no me olvides ni siquiera un momento y sigamos unidos los dos. Para que no me olvides. Para que no me olvides y me dediques tu pensamiento. Me llegarán mis cartas en cada día y dirán te quiero. Para que no me olvides ni siquiera un momento. Para que no me olvides ni siquiera un momento. Para que no me olvides y nuestro amor tiene que acercarnos. Para que no me olvides ni siquiera un momento y sigamos unidos los dos. Para que no me olvides ni siquiera un momento y sigamos unidos los dos. Para que no me olvides ni siquiera un momento y sigamos unidos los dos. Gracias. 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 Gracias.